¡Escucha! ¡Vamos a Rida, Perú! ¡Vamos a Rida, Perú! ¡Vamos a Rida, Perú! Siento el valor en mi corazón La llama de amor se apaga Es difícil vivir contigo ¿Por qué me engañas si juegas con mi amor? Es difícil vivir contigo ¿Por qué me engañas si juegas con mi amor? ¡Vamos a Rida, Perú! Y le hiciste mucho daño a mi corazón Me duele sin querer a pensar Que hay un inmenso dolor No más me estira a mi bugre sincir ¡No, no, no! ¡Sí, sí, 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 sí. No quiero saber más nada de ti Y déjame vivir contigo Y déjame vivir contigo Y déjame vivir contigo No insistas más Y déjame vivir contigo Por si te vas ¡Rete! Pero no vuelvas nunca más ¡Feliz cumpleaños, José Matamoros! Con cariño Guarda la ley de la cumbia, ¿eh? ¡Gosa, gosa! ¡Oh! ¡Vamos, Wari! ¡Uh! ¡Vamos, Wari! 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 ¡Abrazando! ¡Abrazando! Siento un dolor en mi corazón La llama de amor se ha apagado Y déjame vivir contigo Porque me engañas y juegas con mi amor ¡Ay, abrazaros! ¡Qué difícil vivir contigo! ¡Por qué me engañas y juegas con mi amor! Y le hiciste mucho daño a mi corazón Te duele siquiera pensar que yo quimé Con dolor Más vencida sin la hipocresía ¡De nada! ¡¿Cómo?! ¡Vete! ¡¿Cómo?! De mi lado No quiero saber ¡Ay, ay, ay, ay! Ni déjame vivir No hiciste nada ¡Vete! Vive de mi lado, no quiero saber más nada de ti Y déjame vivir en paz, no insistas ni más Príncipe Carlos, como te quiero Para mi marina que hay que marchar Sigue, 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 sigue Bueno Nacho, su nombre Príncipe Carlos, su amor a ti para luchar Cariño Para mi príncipe Carlos y su amor a ti para luchar Que viva el amor A mí me llama el solitario Porque ando solo, sigo un amor Nadie sabe mi triste pena Nadie sabe mi dolor Y noches y días ando tomando Ando buscando a ti en querer Ayer la tumbé entre mis brazos Y se me fue Y no sé Por qué Nadie sabe Nadie sabe de mi dolor De mi tristeza Solo sabe Dios Por qué llora mi corazón Porque solitario vivo yo Nadie sabe Nadie sabe Una mujer Nadie sabe Nadie sabe Que por esa mujer Así vivo yo Amor 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 Como sufro de ausencia Con quién estarás Dónde estarás Dónde estarás Claro Sano Soy fantasía Soy amigo Soy amigo Salud Amor Platín Noche Santamari Los príncipes A mí me llama Feliz O mi daño Porque ando solo Sin un amor Nadie sabe mi triste pena Nadie sabe mi dolor Y noches y días Ando jalando Y dejando Buscando ¿A quién querés? A príncipes Ayer la tuve Y entre mis brazos Y se me fue Y no sé No sé por qué No Ah Vámonos Salud Salud La vida no vale nada Adiós Nadie sabe de mi dolor De mi tristeza Pero sabe Dios ¿Por qué llora mi corazón? Juego en solitario Y voy yo Nadie sabe Nadie sabe Una mujer Me abandonó Nadie sabe Nadie sabe Nadie sabe Que por esa mujer Así vivo yo Adiós ¡Aquí está el barrio! ¡Señor! ¡Aquí está el barrio! y la patita para la liga y el mundo y la patita para la liga y el mundo y la patita para la liga y el mundo y la patita para el mundo y salta, y salta, y salta salta y salta, y salta, y salta, y salta de vuelta y salta, y salta, salta esta película muy поп летiosa seguidemos la músicaica esta película es un ivagرة para el musical espectacular esta canción es una canción si supieras si supieras No sé cómo decirte lo que siento Tú eres lo único que tengo yo Verdad me estás robando el sueño Y pienso en ti No sé lo que me has hecho Ya no importa Ahora te miro hasta el sol Para que luches cada noche Estás aquí Pero tengo miedo de rodarte un beso Pues todo me salió mal Sin ti es que te quiero Porque me muero Siempre lo pienso Si supieras que siempre estoy pensando en ti Que mi corazón yo en ti no voy a vivir Te reclamas y nadie te saca Y a ti no voy a salir Si tú supieras amor cuando te amo Dejaría todo por favor ¿En serio? Menos de la... La malamita Esa cochinada Está rica Está rica Está rica Está rica Está más Pero tengo miedo Pero tengo miedo de rodarte un beso Si supieras que siempre estoy pensando en ti Que mi corazón yo en ti Que mi corazón yo en ti no voy a vivir Que nunca más que nadie te saca de aquí No voy a salir ¡Vale! ¡Vale mambo! ¡Vale mambo! Feliz cumpleaños José José kamu en quotes Con cariño ¡Vale mambo! ¡Vale José! Feliz cumpleaños Mano de parte de la ley de la cumbia Con cariño ¡Vamos! ¡Vamos Ronan! Un hotel de muchos clientes ¡Sabroso! ¡Vamos! ¡Y el saludo de los chicos! ¡El saludo de los chicos! ¡Sinza! ¡Eso es mi gente! ¡Eso es mi gente! ¡Feliz cumpleaños! ¡Sinza! 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 Yo quería ser muy feliz Yo pensé que ya es el amor No son días sin compasión Me queriste ser mi corazón ¡No se estigiste cara de tu amor! ¡Que a mí sueña sea mi dolor! ¡Que de hecho tuviste tú! ¡Que de tal fecha en mi existirá! ¡Ojalá te vaya bien! ¡Ojalá quisiera ser feliz! Que vino, que hayas de amor, ojalá que con el guay Ojalá, ojalá, ojalá encuentres, ojalá encuentres amor No construyas tu felicidad, con las ruinas de mi dolor Para mi príncipe Carlos, un señor Pati con mucho cariño Con amor, y más amor, y más amor ¡Sanlo en seno! Yo quería ser muy feliz, yo pensé que yo tenía el amor Y más su vida sin compasión, me regeriste sin el corazón No sentí desacombeñó, que a mis piezas y a mi dolor ¿Qué derecho tuviste tú, de dejar fecha y ni existir? Ojalá, 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 ojalá encuentres, ojalá encuentres amor No construyas tu felicidad, con las ruinas de mi dolor Ojalá, ojalá, ojalá encuentres, ojalá encuentres amor No construyas tu felicidad, con las ruinas de mi dolor Bailando, caruso, super lento, super lento, talento de la mundial Losせmos amor, las ruinas de mi dolor ¡Feliz, de amor, y más amor, y más amor! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Noches a Tamares! ¡Oyínos! ¡Mucho cariño! ¡Aplausos!